¡Suscríbete al canal! Se llamaba Desapariciones Misteriosas de Patrice Gaston. La portada era un ojo, mirándonos desde la negrura, tapa dura, colección de otros mundos. Desapariciones misteriosas como cuáles. Y las había de todo tipo. Embarcaciones, aviones. Pero sobre todo lo que inquietaba a un niño como yo de 12 años, de noche, en un pueblo de Guipúzcoa, leyéndolo ávidamente. Eran las desapariciones de personas y sobre todo, claro, las de niños. Una de las que más me impactó y sobre la que luego investigué lo que pude ocurrió en los años 50. El niño se llamaba Tony Bowman. La familia entera está en el campo. Es un día de asueto. Es ese extraño día del Reino Unido donde el sol brilla con fuerza. Es esa acampada. Es ese picnic. Es ese día feliz. En el que nadie intuye que va a pasar algo diferente. Quieren ir. Hacia un montículo próximo para hacer unas fotografías. La familia va en... hilera. En fila india. El último, el niño, apenas 5 años. Tony Bowman. Pero prácticamente va rozando a su hermano y a su madre. Hay un pequeño giro a la izquierda. Donde ya se puede ascender. A ese lugar donde hubo ruinas antiguas. Donde hubo pueblos quizá de origen céltico. Donde hubo ritos. Que quién sabe lo que buscaban. En apenas... 4 o 5 pasos. Es el padre el que mira atrás. Falta Tony. No hay sitios de peligro cercanos. Pero Tony no está. Tony es el hijo predilecto. Tony nunca aparecerá. Tony se disolvió en el aire. Tony desapareció con toda su familia. Tony fue buscado. Pero su rostro ya... Casi nadie lo recuerda. Tony Bowman. Una víctima más. Desapariciones... inexplicables.